Se van a cortar Todos los destellos De luz No demás que no Solo a mí Te esperas 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 Discutir el tiempo Quise externo Lo perdí Sin ver Sin ver Sin ver Encontrado En medio Descifrado El viaje Desde aquí Desde aquí Es todo Nuevo Nuevo Sin ver Tod Lo perdí Una Me ¡Gracias!